Señoras y señores, un honor, un gran músico, uno de los más grandes violonistas y músicos latiznos. Señores, recibamos con todo ese talento que llega de su show, el gran Alfredo de la Fe. Maestro. Qué malo. Qué gusto. Qué malo. Maestrazo. Venga, venga, venga. Estamos muy bien, padre. Claro que estás bien, a la onda, papá. Estamos bien, mira que todo está bien. ¿Qué es todo esto? Mira, esto es cosas religiosas. ¿Cosas religiosas que tú tienes? Sí, son protecciones. ¿Esto también es de religión? Sí. Oiga, ¿y atrás qué trae? ¿El confesionario que ese que está? Venga, trajiste ahí. Aquí está mi violín. Con este estuche que yo mismo hice. Venga, venga, Pascá. Este estuche lo hiciste tú mismo. Sí, sí, sí. Ponlo ahí, ponlo ahí, un aplauso para el maestro Alfredo de la Fe. De verdad, orgullo. Lo mismo. ¿Cómo te trata la vida, Cere? Mira, Cere, qué bolá. Qué bolá. Así que estamos hablando cubano, tú sabes. Sí, sí, qué bolá. Tú sabes que, Bonina, allá en Cuba la cosa está de... No te digo de qué, porque... Cosa más grande, caballero. Sí, sí, sí. Sí, está dura. La vida me trata muy bien. Sí, está bien. Siempre me ha tratado bien la vida. ¿Estás viviendo de dónde en este momento? Bueno, me la paso entre Nueva York, porque tengo a mi mamá ya que tiene 99 años. Ah. La de la cuchita está... Pero está bien de salud. Pero ahí la tenemos. Sí, no, está súper bien. Y aquí en Bogotá también. O sea, entre Bogotá, Nueva York, así soy yo, entre Chupamestepenco y Bogotá. Ajá. Bogotá, Chupamestepenco, tengo mi viejita también. Ajá. O sea, cosas familiares. Hace mucho tiempo no vas a Cuba. No hace como dos años. Hace dos años. Pero después de mucho tiempo regresé a Cuba y... Bueno. Yo digo que tú puedes sacar un cubano a Cuba, pero no le saca a Cuba un cubano jamás. Aunque mi corazón es colombiano, ojo. Sí, eso vamos a hablar, porque tienes... Ojo. Nacionalidad cubana. Norteamericana. Ajá. Y colombiana. Colombiana. O sea, soy también colombiano. O sea, tienes tres nacionalidades. ¿Cuál fue la más difícil de conseguirla? No, todas fueron bien. ¿Toda fue fácil? Sí, nosotros llegamos de Cuba en el año 65, después de una odisea en el mar muy tremenda. Así es. Pero muy tremenda y... ¿Cómo fue? ¿En qué se fueron ustedes? Mis padres decidieron irse de Cuba y nos fuimos en un barco donde cabían 30 personas. Nos fuimos 66 personas ahí. ¿66 metidos ahí? Ah, entonces... Nosotros íbamos bien, íbamos legal. Pero una gente en una llanta de camiones se fueron a subir y la guardacosta disparó. A mí me dieron. ¿Te dieron? Sí, me dieron un balazo en la espalda. Yo tenía 11 años. Y... No, ya se cerró. Ah, ya se cerró. Y nos cogió una tormenta y nos tiró para el Golfo de México y estuvo 16 días perdido en el mar. ¿Pero qué es esa vaina? ¿Y qué comían o qué era? Yo herido no quería comer nada. Yo me acuerdo que me obligaba a comer galletitas de soda. ¿Tú sabes? Y tú decías... Y el agua salada no dejó que me diera una infección y llegamos a Estados Unidos. Y ahí siguió. Bueno, yo había estudiado en Cuba primero. Yo estudié en Cuba. Yo vi un violín a los dos años, hermano. Eso te iba a decir. ¿A cuánta edad tú empezaste? ¿Tú viste el violín y dije, ¿este fue la vaina? No, yo vi el violín y pensé que no existía porque lo vi en televisión. Yo dije, eso es magia de la televisión. Magia de la televisión. Después de los cuatro años, vi un violín en una tienda y me di cuenta que era real. Y cuando yo tenía seis años, mi papá llegó a la casa con un violín que se había encontrado en la basura. Entonces, sin cuerdas, sin nada. Y yo empecé a jugar a que tocaba ese violín. Yo tuve una madrina muy especial. Sí, una madrina de qué tispo, especial, inteligente, talentosa. Y una de las mejores estrellas que ha dado la música latina, que fue la señora Celia Cruz. ¿Celia Cruz? ¡Ah, chico! Ella es la madrina tuya de bautismo. Mi padre. Mire, 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 mire. ¡Ah, ya! ¡Ahí está! Divina. La guanachera de Cuba. Muchas gracias, Alfredito. Gracias, Alfredo, de verdad. Mira, mi padre. La más grande, la más grande. Mi padre le introdujo ahí a la música. Mi papá fue Alfredo de la Fe, también fue cantante de ópera, guitarrista clásico. Entonces, fue una cosa familiar. Desde muy niño, estuvo a su lado. Todavía fui su director musical los últimos cinco años de su carrera. Todavía conservo su número telefónico en mi celular. Sí, lo tienes ahí. Yo digo, donde llame, me conteste. ¡Qué susto! Su madre, ¿qué qué? O donde te escriban, hola, Alfredo. Y a ver, ¿cómo? Y usted dice, a ver, azúcar. Y fueron años al lado de ella, viajamos todo el mundo. ¿Cuántos, cuántos? Conozco 95 países con el violín. Cristo bendito. O sea, este man debe tener más millas que el presidente. Muy bien. Y ahí empecé, ahí empecé. Aquí tenemos una vaina entonces que te voy a dar. Tú tienes unas nacionalidades colombianas, cubanas, ameriscanas. Y yo te quiero nombrar, chúpame este pencano. Tu cédula, aquí mírala, mírala. Cédula honorífica. Alfredo de las Fetis. Lugar chúpame este penco, talento violín. Estatura alto. RH caribeña. Sexo, tuve en mi época. Y firmada por el registrador Suso. Aquí está, eres chúpame este pencano. Uy, qué chévere. Ya tienes cuatro nacionalidades. Uf. Si yo muestro esto, cuando estoy entrando en Estados Unidos, ¿qué me pasa? Nada pasa. Pasa derecho. Eso es como un carnet diplomático, mijo. Qué bueno, pues la mostraré entonces. Claro, usted llega en la muestra y nos cuenta. Y te grabas, ¿no? Sí, claro. Te grabas donde la estés mostrando. A ver qué pasa. ¿Quién será ese tipo tan raro o Suso? No lo conocemos. Venga, hermano. Aquí tenemos una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Ay, véame esta belleza. Ah, ¿y cómo? ¿Quién te dio eso? Ah, un grupo de apartamenteros que nosotros tenemos, que saca las cosas de la casa de los invitados. ¿Cierto? Aquí, míreme esta belleza. Mira, tú mismo lo pintaste. Sí, así es. ¿Tú pintas entonces tus propios? Sí, sí, me pongo a... ¿Y este qué es? O sea, lo pintas esto que... Mira, te voy a explicar. Eso, explícame. Voltea lo primero. ¿Lo voltea? Esa es, en la religión yoruba, la diosa del amor, de la música, de la fertilidad, y se llama Ochun. Ochun. Y su color es amarillo. Para Ochun, de hecho hay una canción de España que es para Ochun. Sí, para Ochun. Sí, con el todo la boca. Ese es Ochun y ella es la diosa del río también, del agua dulce. Entonces, por eso que por delante tiene el río y la manifestación de Ochun. ¿Y tú pintaste? Sí, 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 me dedico a pintar cuando tengo tiempo. Pero hermoso, de verdad, muchas gracias. Y además, gracias porque... Porque Esther, ningún artista me había traído un regalo como estos a mí. No, 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 no. No, no, pero sí hay que hacer un violín al estilo sucio. Ojo, tienes que pintar uno y me lo manda. Al estilo sucio es un compromiso aquí delante de toda Colombia, ¿ok? Esa es la actitud. Un violín al estilo sucio. Tú lo haces, tú lo pintes, todas las cosas. Y me lo manda y ya. Y ya lo recibimos y yo ya miro a ver y lo toco, empiezo a tocarlo. Ay, ven, que es esta belleza. Ah, aquí tienes que coleccionas esto. Mira, pues. Pero oye, ese apartamentero... Ese apartamentero es bueno. Es bueno. Mira que se sacó este. Tú coleccionas de todos los países. Es donde voy y siempre me llevo algo para poner en mi nevera. Estos imanes. Y con tantos países que ha sido, ya debes tener más imanes que comida en la nevera, me imagino. Y aquí te tengo un regalo. Ya que viniste a El Suso Show, este es un imán para tu nevera también. Ay, qué chévere. Mira, aquí lo tienes. ¡Qué nota! Se nos fue... Se nos fue toda la plata en el presupuesto de ese imán. Tú sabes, lo que hago ahora... Va a estar en un lugar muy especial, en mi nevera. Oíste, Alfredo. ¿Cuántos años de carrera artística, tú, Neto? 52. Empecé a los 12 años. Hice mi primer gira por Europa cuando tenía 12 años. 12 añitos apenas. Y bueno, se me cambió la vida. Fue una cosa. Pasé de jugar con carritos, jugué con la noche. ¿Y eso fue antes o después de que el profesor de música te pegara y todo la verdad? No, el que me pegaba era Fajardo. Con la flauta. Con la flauta. Fajardo te pegaba, ¿pa' qué? Sí, enseñándome las raíces de mi música. Ahí está muy mal hecho ese político Fajardo, ¿cómo le va a pegar a él? Doctor Fajardo. Ah, ¿no es este? No, José Fajardo. Ah, perdón, perdón. Yo pensé que era el que va a haber ballenas aquí en Colombia. No, no, no. Saludo. Míralo ahí. Ah, el gran Fajardo. Ah, perdón. José Fajardo. ¿Y te pegaste? Sí, sí. Pero me enseñó las raíces de mi música. Ah, pero así aprende uno. Claro. ¿Aprende o aprende? Sí. Y, ¿sabe qué? Fue con cariño. Todos los días. Te pegamos. Todos los días me acuerdo de él. Me enseñó cosas muy lindas. Pero dentro de la noche lo descubro otras cosas, ¿entiendes? Donde llegué a un punto también, hice mi primera gira por Europa, pero también hice mis primeros, mi debut como adicto a la droga, ¿entiendes? Ah, claro. Empezar la noche y tal, tal, tal. Y es que fue algo que casi me cuesta la vida. Y me imagino, ¿cómo caíste ahí? ¿Era para quedar bien con los amigos o qué? Sí, exacto. Cuando en el descanso se iba a la orquesta y me dejaba solo. Y yo, ¡ay, no me quieren! Uy, hermano, estoy mal. Al tercer día ven con nosotros, ¿quieres? Y yo, claro. Y ahí empecé. Ah, pero para quedar... Sí, pero ahí, pero me gustó y me quedé. Y me quedé por muchos años. Eso es lo que no pueden hacer, hombre. No se dejen llevar por esos amigos que, ¡ay, no! Que para ser parte del grupo, que yo no sé qué, para estar ahí, para que me incluyan y toda la cosa. Y cae uno en esas vainas y hay unas experiencias como la de él y como la de muchos otros. Yo casi me muero. Pero afortunadamente, en el año 86, cuando vino Juan Pablo II, a él me dijeron que le iba a tocar el violín. Eso. Y yo estaba convencido que cuando él me tocara, yo iba a dejar de consumir. Me convencí de eso, me preparé. La noche antes dije, bueno, voy a tomarme el último trago porque mañana mi vida va a cambiar. Y nunca llegué donde el Papa. ¡Ah! Me enrumbé. O sea, ¿cómo haría la rumba? Y ya, y se te olvidó el Papa y toda la cosa. Todo, y seguí cinco días rumba. Cuando me desperté, ya... ¿El Papa se había ido? Se había ido. Y me miré al espejo y me pegué un susto, hermano. Me veía, pero... Mal. Asqueroso. Asqueroso. Y me acerqué, me vi por dentro y me veía peor. Y esa fue la última vez que consumí. Dijiste, nunca más. No. Tuve que buscar ayuda, claro. Tuve que ir a un centro de rehabilitación. Y empezar fue duro, no fue fácil. Pero yo... Qué bueno que puedo decir esto porque yo estoy seguro que hay muchas personas que están viendo este show en este momento que están llevados y que no saben cómo salir de ese infierno. Y a esas personas yo les quiero decir que si yo puedo salir, cualquiera puede salir. Y que la forma de salir es buscando ayuda. Que si se busca ayuda y que al otro lado se vive súper chévere, hermano. Yo lo puedo decir porque mi vida es chévere. Bien, señora. Hay que aprender. Bien. Buena esa, papá. Buena esa. Entonces, saliste de esa vaina, pero ya sí le tocaste a un papa. Sí, ese fue... Ya, ya lo cumpliste. Cerré el ciclo. Le toqué al papa Francisco. Pero ¿sabes qué? Yo dije, donde no vaya, quedo en los Guinness. Es como el único tipo que le ha quedado mal a dos papas. Y pensé, pero no, llegué donde él le toqué. Me dijo una cosa muy linda. Me dijo que mi arte le daba luz al mundo. Y eso me conmovió. Y cerré ese ciclo. Fue un momento especial. La gente dice, ¿cuál es tu mejor concierto? Y uno no tiene un mejor concierto. Todos los conciertos son buenos. Pero uno de los momentos más lindos de mi carrera musical fue haberle tocado al papa Francisco. Tenerlo tan cerquita. Tenerlo ahí. Casi le quito el quejo y con el arco. Y una gran energía ahí se sentía porque es un tipo que mueve. Sí, sí, sí. No importa qué religión tenga una persona. La religión no importa. Lo que importa es la espiritualidad, yo creo. Y es un ser espiritual totalmente y de luz. Ay, qué bueno. Un aplauso, otro aplauso. Venga, mano. Vamos a devolvernos un poco. Mi querido Alfredo, veo una historia aquí. Hacer, digo, cosa más grande de la vida. Que pierdo un poco la fente. Porque hiciste un susto materno. ¿Cierto? En latín, maternus sustum. Con tentativa de infarto tienes aquí. ¿No lo recuerdas? Mira, mira. Mira, ¿no fue a caso usted el señor Alfredo? Espóngame, musiquita ahí. Este señor le tiró un maniquí. Ah, ya te acuerdas, ya te acuerdas. Eso me gusta. Vestido de Superman. De la pela que me pegaron. De eso sí me acuerdo. ¿Y cómo fue la vaina? Lo que pasa es que el niño de Dios me trajo un traje de Superman. Y yo iba para la azotea. Mi mamá me dice, ¿para dónde vas? Digo, yo a volar como Superman. Y me dice mi mamá, no. Me sentó y me explicó que Superman no volaba. Que eso era... Y para acá, y para acá, que te vas a matar. Y yo no le creí. Y como tres días después yo venía de la escuela con unos amigos y vi un maniquí. Pero tú sabes, los maniquí antes que eran de yeso. Sí. Que eso pesaba. Eso para traerlo hasta la casa fue un camello. Llegué a la casa, le puse el traje de Superman y nos subimos a la azotea y lo aventé. Y en ese momento me iba saliendo al patio. Y le cayó el maniquí encima. Y lo único que me hizo del piso fue así, como... Espera, o sea... Y cayó el maniquí, la tumbó. Sí, claro. Y en el piso, cuando la mamá de uno la hace así... Es porque va a doler. Sí, yo traté todo el día que se lo olvidara. Y ella tranquila. Y al final me dijo que mi papá es tan... Eso es muy sádico cuando el papá le dice a uno, ve por la correa. Ah, sí, a uno. No, es verdad. A los papás de uno le daban, vaya por la correa. Y uno, pero ¿por qué? Vaya, y uno iba llorando ya. Y uno, 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 uno con la mía. Y se la entregaba a uno. Hermano, me dio una pela. Y lo increíble es que hoy en día mi mamá me daba bastantes pelas. Sí. Pero hoy en día a sus 99 años me dice, yo jamás te puse una mano encima, entiendes. Él le olvidó. Sí, se lo olvidó. Venga, hay talentos. Este hombre tiene un talento. Fuera de hacer, pintar, tocar el bioslin, hacer manualidades, ser un luthier, porque también hace instrumentos, ¿cierto? Este hombre habla con los animales. Ustedes no sabían. No, yo tampoco. Yo tampoco. A ver, mira, mira. El cafecito de la mañana es con Catolina. ¿Te gusta? ¿Te gusta el cafecito? ¿Sí? ¿Rico? Con salsa, ¿verdad? Ok. Ay, le hace pregunta y responde. Mira, esa es mi mascota. Esa es mi mascota y ahora la mascota de dos, porque ahora tengo una compañera que llegó a mi casa y es alérgica a los gatos, pero se ha enamorado de esa gata, tú sabes, todo el día. ¿Y cómo se hace alérgica a los gatos y con la gata? Ah, tomando pastillas para la alergia, pero el amor es más, el amor puede, fíjate que el amor puede más que muchas cosas. El amor puede más que la alergia, eso es verdad. Y que muchas otras cosas también. Sí, sí, eso es verdad. Hablando de tu compañera, está aquí, está aquí. Ella está ahí, ella está ahí. Ay, hola, ¿cómo estás? Es un aplauso. Venga, venga. Sí, venga, venga, corazón. Siéntese aquí. Cómo no, pero... Doble. Doble. Alfredo, te voy a decir, pues, este para ti, este para ti. Alfredo, te voy a decir, es buen violinista y te ve que tiene buen gusto. Muy bien. Muy bien, ahí te veo. Hay que tener buen gusto en la vida. Sí, te veo sabrociado, sabrociado. Juan, ¿cuánto llevan ustedes? Poquitos, seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. Paulina. Te la presento. Mucho gusto, encantada. Paulizna. Paulina, bien besnida por aquí, corazón. Muchas gracias, gracias por la invitación y, bueno, encantada. Hombre, a mí me gusta que las parejas le digan cosas bonitas. Sí. ¿Cierto? Tú, por ejemplo, ¿qué le dirías a él? Que en todos mis años de vida es la persona con el corazón más bonito que conozco. Y he vivido en muchos países, he conocido mucha gente. Cuando nos conocimos, duramos muchísimas horas hablando por texto, por teléfono. Y al siguiente día llegó a mi casa con una docena de rosas amarillas, un pan fresco y un poema escrito por él que es hermoso. Y desde ese día me enamoré. Y me ha escrito muchos poemas más. Paulina llegó hace poco a Estados Unidos. Ella es actriz, conductora de shows en Los Ángeles. Ah, sí, así como yo. Sí, sí, claro. Y también hace mercadeo digital. Entonces me ha estado ayudando mucho con las redes que uno por la edad. Y ahí estoy viejito, ¿sabes? No, jamás. ¿Cómo se te ocurre, chico? No, jamás. Jamás. ¿Ventiqués, ventiqués tienes tú? Ya pasé el sexto piso. No parece de más de 60, ¿cierto que no? No. No, mucho. Ya voy para 70. Parece más de 70. No, no, mentira. Venga, y tú, por ejemplo, a ella, ¿qué tienes para decirle? Mira, yo le diría a Paulina esto. Es una persona tan espiritual. Es una persona que me acerca a Dios todos los días. Es una persona que nunca me deja hablar mal de nadie. Siempre tiene cosas lindas que decir de la gente. Y yo quiero decirle a ella que yo quiero casarme con ella. Le quiero, si me lo aceptan, poner este anillo. Me lo aceptan. ¿Qué es eso? Y ya de paso, yo me pongo el nido. Y yo me pongo el nido, ¿ok? Ah, pero espere. Nunca me he aguantado un anillo en la mano porque con esa mano es que uno toca. Pero este no me lo voy a quitar nunca. Así es. Pero espere. Ella no ha dicho que sí. No, claro. Vamos a ver. ¿Aceptas? Totalmente acepto. Encantada. Y agradecida con Dios y con Él. ¿Qué es esa belleza? No, hombre. Qué bonito esto. Y mira, la vida no es fácil. La vida en pareja tampoco es fácil. Yo me rehabilité. Pero la vida ingobernable sigue, ¿entiendes? Uno como adicto tiene vida ingobernable. Entonces, uno se rehabilita. Pero trabajar la vida ingobernable es difícil. Fíjate que mis hijos, por ejemplo, nunca tuvieron un papá porque el papá estaba muy ocupado consumiendo drogas. Hoy en día la relación con ellos se ha ido arreglando poco a poco. Pero la vida es difícil. Entonces, lo importante es uno luchar todos los días para ser mejor. Uno luchar todos los días para aportar. Por ejemplo, Colombia es un país que yo llegué por tres semanas, me quedé. Y es un país que yo amo. Y que los dos tratamos día a día de aportarle a Colombia para que sea un mejor lugar. Y es eso. Hemos hecho cosas hermosas. Vamos a un corte y ya seguimos con este maestro, Alfredo de la Fe. Bueno, y esto es un momento importante. El gran Alfredo de la Fe. Y además le proponen matrimonio a ella. Y gracias por ese momento tan romántico que acabamos de vivir. Y gracias por esa pareja tan bella que son. Muchas gracias. Y a la orden aquí cuando quiera menos. Gracias. Yo quiero invitar a que me sigan en mis redes. Eso, eso te iba a decir. Venga, vamos a tomar una foto para la red. Dale. Eso es. Vamos a tomarla porque ustedes que están aprendiendo. Es que las redes sociales que están aprendiendo y que está la baila. Ven, ven para acá. Venga, güey. Tomémonos una foto. Tú tienes que salir. Tú ya te vas a casar, niño. Eso, y con el anillo. ¿Dónde está el anillo? Ahí está. Eso, pongamos el anillo aquí. Ah, eso. Y para la red. Aquí. Eso. Espérate si me habrá quedado. Entonces, la voy a poner en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Alfredo de la Fe. ¡Qué creativo! Sí. Muy bien, muy bien. Facebook, Alfredo de la Fe, Twitter, Alfredo de la Fe. Exactamente. Si usted pone Alfredo Restrepo, no es Alfredo de la Fe. No. Ya sabía. Y el tuyo también, ¿cuál es? El mío, M. Paulina Garcés. M. Paulina Garcés. Sí, esto. ¡Chumbulum! Ya está subido. Y muéstrame ahí el violín. ¿Quieres ver el violín? Sí, yo quiero ver el violín. Yo quiero ver el violín. A ver cómo es la vaina. Y ese estuche con tanta cosa. Ese estuche es... O sea, eso es para cargar comida y toda la vaina. Ahí ahí cabe de todo. Sí, venga. Eso cabe de todo. Para la comida. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ah, bueno, venga. Puedo ponerlo así. Puedo ponerlo así. ¿Y ella sabe tocar violín? No, es violinista. Ah, ¿así? Mira. Ah, que no se te caiga. No, 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 jamás. Oiga, qué pena. ¡Ay! No me asustes, chico. Como diría uno, me asustes, chico. Venga. ¿Y dónde están las otras partes? No hay. O sea, ¿eso es solo esto? Sí. ¿Y este cuántas cuerdas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cuerdas. Sí, un violín tiene cuatro cuerdas. Sí, exactamente. ¿Por qué le pusiste dos más, tres más? Primero le puse una, después dos, porque es que siempre es la inquietud de buscar otras sonoridades para el violín. ¿Y cobras dependiendo de las cuerdas o qué? Esto es un violín, una viola y un violonchelo juntos. Ah, violín, viola y violonchelo. Ay, qué rico. Y esto está patentado por mí. Ah, eso es la estrategia, me parece muy bien. Además que en Estados Unidos todos los patentan, así son inteligentes. Uno a quien le ocurre una bobada, si uno no los patentan, no lo hace nada. No, pero déjala. ¿Lo dejamos fuera? A ver, yo veo, a ver si funciona bien. ¿Hay que conectarlo? Ah, ya, ya, ya. Pero... Venga, ¿qué tecnología? A ver si hay sonido. Ahí, 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 ahí está bien. ¡Bravo! Yo te digo que... A ver, si pongamos tú lo pone ahí, improvisado, tú. Para, 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 fa, fa. Ah, este sabe. Para, 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 fa, fa. Ah, hagamos esa, trae. Vamos a hacer un dúo. Ah, si podemos hacer un dúo. El dúo vernáculo. Yo soy verno. No, yo soy verno. No, yo soy verno. No, yo soy verna, mía. No, yo no voy a quedar como el otro. Porque tú sabes, señor, aquí estamos en de sus ocho, aquí estamos en de sus ocho. Yo, con el maestro Alfredo de la Fe. Con el maestro Alfredo de la Fe. ¡Bravo! Quedas contratado. Mira, quedas contratado para los coros de mi próxima producción. Sí, cae, ya. Ya, más en los coros que hay que poner la manita aquí, toda la vaina, ¿no? Venga, has conocido muchos artistas famosos, salseros. Vamos a pasar aquí, mira. Alguno, mira. Este. Héctor. Héctor Juan Pérez Lasbon. ¿Tú fuiste amigo? Sí, grabé con él, grabé el periódico de ayer, grabé el cantante. Claro, que son armónicos. Vivió en mi casa en Cali. Cuando vino a Cali, en su época que estuvo a Cali, vivimos juntos en las Torres Aristides, en el quinceavo piso. Vivieron ahí y todo y pasaban bueno. Sí, con una rumba. Con Héctor Lavó, respete. No, una rumba tenaza. Jamás, jamás. Héctor Lavó, del concierto para la casa, de la casa para el concierto, señores. Jamás tuvo una rumba. Es que me extraña esas cosas. ¿Cómo dices tú eso? No, porque el rumba era yo. Ah, ok, ok. Él rezaba, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Él tenía una frase bonita. Es chévere ser grande, pero el más grande es el chévere. Ajá. Pasaste en Cali y ahí pasaban y rumbiaban. Sí, fue un momento muy lindo. Era una gran persona, ¿sabes? Con muchas vicisitudes, con muchos problemas, pero con mucha alegría también. Y una persona... Yo pienso que no es importante ser un virtuoso, lo importante es transmitir. Y cuando tú transmites, Héctor Lavó transmitió todo lo que tú te puedes imaginar y lo sigue haciendo. Vea, tiremos. ¡Ja! Ese, ese da un... Es, es. Es, 82 años. Es, es. Uno de los duros, duros. 82 años y está tocando mejor que antes. Yo tengo dos épocas en mi vida. Una fue Fajardo, que me agarraba a flautazo. Sí. Y otra fue Palmieri, con el que empecé, empecé su orquesta en el año 72. Y él me dijo, hermano, prefiero que se equivoque porque está buscando a que por miedo a buscar... No haga nada. No haga nada. Por miedo a equivocarse, perdón. No haga nada. Palmieri me dio la libertad de ser solista, me dio la libertad de poner electrónica en mi violín. Yo buscaba las cosas que había para la guitarra eléctrica y la incorporaba. Y es una persona... El primer disco ganador de un Grammy, americano, no había Grammy latino, lo hicimos nosotros. Se llama The Son of Latin Music, el sol de la música latina. ¡Congratulations! Sí. Hay otro. Un hombre... Que decía que la salsa era lo que le echaba el arroz. Ahí está. Ahí está. Don Tito. ¿Difuente? ¿También tocaste? Fui su director musical. Ah, pero... Viajamos... Pero, hermano, pero... Están hablando de palabras mayores. Viajamos todo el mundo con Tito. Y fíjate, Tito me enseñó una cosa. Tito siempre me dijo, cuando estés tocando, mírale los pies que está bailando. Y si se está moviendo sabroso, ¿por qué lo estás haciendo bien? Y me enseñó una puntualidad. Mira, siendo su director, un día estábamos en París, íbamos para Frankfurt. Y no había celular en esa época. Yo puse para que me despertaran del hotel. Y no me despertaron. Yo viajé diez minutos tarde y se habían ido. Esa escuela vieja era Atenas. Se habían ido, no me habían dejado pasaje ni nada. Yo cogí un tren, llegué a Frankfurt, el primer latino que encontré. Le dije, mira, hermano, tengo este problema. Con moneditas en un teléfono público, averigué dónde estaba tocando. Y llegué, me senté ahí y esperé como tres horas. Y cuando llegó, lo único que me dijo, la próxima vez no vengas, vete para tu casa. Entonces, la puntualidad. La puntualidad es tremenda, ¿entiendes? Él me enseñó eso. No hubiera podido con esto en la boca. No. Que era el rey de la puntualidad, pero para el otro lado. Ahora bien, hermano, con humildad te entregamos este premio para ti. Qué lindo. Gracias. Así me decía una amiga, eh. Bueno, porque también le entregué un premio, pero este es más importante. Dice, caja de oro para Alfredo de las Fe, por yesbar al esgría al mundo entero a través de sus cuerdas. Gracias, hermano. Para ti. Mano, con todo el gusto. Gracias. Un gusto y admiración. Gracias. Y vamos a mandar, pero vamos a mandar a comerciales con música. ¿Con música? ¿Con qué? ¿Qué tipo de música? No, no, tú llegas y me haces cualquier cosa, improvisado, ahí, ta, 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 y yo hago un verso, y vamos a comer. Alfredito de la Fe, Alfredito de la Fe, ya venimos aquí en de sus chochos, ya venimos aquí en de sus chochos, ya venimos. Aquí estamos. Con este reto. Ve a ver. Ve a ver cómo toco, ve a ver. ¡Eso, monstruo! La gente pensará cómo aprendió este hombre a tocar violín y a hablar al tiempo. Ve a ver. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Eso, cómo aprendí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estoy! Nos llaman los siameses de la salsa. ¡Ja, ja, 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 ja. Gracias, vea. Me luce, me luce. Te luce, te lo voy a ganar. Sí, me luce, está bien. Te luce, te luce más grande el muerto, pero está bien, también. ¡Ja, ja, 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 ja. Y aquí con el maestro, ¿cómo te llamas tú? Dani Rosales, maestro. ¡Dani Rosales! ¡Qué nombre tan feo! Pero no lo metí. Todos los Dani son inteligentes. Mira, es uno de los mejores músicos con los que he trabajado en mi vida. ¡Esa la actitud! Y Dani es un tipo que toca todos los instrumentos, hermano. Toca conga, timbal, bongo, guitarra, de todo. Yo toco a todas las mujeres Menos mal no le ha dado por tocar violín Porque no, no, no Maestro, vamos a terminar con Guantanamera Un, dos, tres Guantanamera 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 Este es el maestro Alfredo Es el hombre de la fe Él se siente colombiano Como el suave café Guantanamera Guajira Guantanamera A ver, espérate, voy a hacer un beso, dale Guantanamera Vamos a hacer el agro Guajira Guantanamera 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 ¡Alfredo de la Fe! ¡Gracias! ¡Ojo, van! ¡Era, Joaquina, Guantanamera! Muchas gracias, don Alfredo, por venirme a visitar. Ya debemos terminar, porque si no yo me enredo. Tocar el violín no puedo, pero no puedo abrazar. ¡Gracias! ¡Soy muy feliz! ¡Yo también! ¡Alfredo de la Fe! ¡Acede, maestro! ¡Muchas gracias a todos! ¡Nos vemos en ocho días! ¡Chao, Dionespague! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!